Bienvenidos. En esta clase vamos a introducir la librería de Launching y más específicamente vamos a ver lo primero en qué consiste y lo segundo los módulos principales de los que se componen. ¿Y qué es Launching? Pues bueno, Launching no es más que un framework para desarrollar aplicaciones que introducen modelos de lenguaje, aplicaciones de inteligencia artificial generativa, como sabemos. Específicamente, Launching nos permite acceder a un modelo de lenguaje y utilizar con dicho modelo de lenguaje varias herramientas, cadenas, el acceso a memoria, es decir, podríamos utilizar acceso a internet, podríamos utilizar una calculadora, podríamos hacer transformaciones tanto de lo que se introduce en el modelo de lenguaje como aquello que surge de él y también llevar un cierto histórico para que el modelo de lenguaje sepa cómo estamos teniendo una conversación y cuáles han sido las interacciones pasadas. Este framework consiste principalmente de cuatro módulos o partes principales. Lo primero sería la librería de Python y la librería de javascript. En nuestro caso vamos a centrarnos principalmente en la librería de Python. Lo segundo serían todos los templates y prompts, ya sea que se encuentran en el hub que tiene la librería disponible en la web o por defecto dentro de la propia librería de Python. Lo tercero sería LangSurf, que es una aplicación que nos permite desplegar nuestros proyectos de LangChain en la web y poder monitorizarlos. Y por supuesto LangSmith, que está principalmente ha salido para el debuggeo y bueno, combinado con LangSurf para, como decía, para la parte de monitorización. Dentro de la librería los módulos principales que se componen serían seis. El primero sería la parte de input-output de los modelos de lenguaje, después las cadenas, la memoria, las herramientas, los agentes y el retrieval. Ahora iremos viendo cada uno de ellos con mayor detalle. Entonces lo primero sería la parte de input-output, pues esto se compone principalmente pues el modelo de lenguaje, los prompts y los output parses. Es decir, todo aquello que se introduzca en el modelo de lenguaje y todo aquello que surja de él, bueno inclusive por supuesto la generación del mismo, se considera parte de este modelo. Así, por ejemplo, en esta imagen podemos ver cómo funcionaría uno de estos prompts. El usuario podría realizar una request al modelo donde nuestro prompt le permitimos que introduzca valores en ciertas variables. Por ejemplo, si el prompt dice does, perdonad que esté en inglés, pero bueno, sería a x le gusta y y por qué. Pues es x e y serían variables de este prompt que el usuario podría modificar. Pues en este caso, como es en inglés, pues does, fool, like, par and why. Podría haber sido, que hablaremos un ejemplo actualmente. Générame un nombre de empresa para un producto x y, como y, con y, con y número de descripciones. Pues ahí tendríamos las dos variables que estarían dentro de un prompt y que sería el usuario quien diría, vale, pues qué producto x y cuánto número de descripciones para ese nombre de empresa quieres, por ejemplo. Entonces, una vez ya tenemos ese prompt rellenado, pasaría al modelo de lenguaje, ¿no?, que generaría una respuesta y esa respuesta también podríamos modificarla mediante un output parser. El segundo y el principal que por el cual tiene el nombre a la librería de Lanchine serían las cadenas. Las cadenas al final nos permiten, pues, combinar varios componentes, por ejemplo, diferentes llamadas o un modelo de lenguaje y enlazarlas unas con otras, o realizar transformaciones sobre las mismas, por poner algún ejemplo. Entonces, dentro de estas cadenas tenemos varios tipos. La más básica serían las cadenas simples. Pues, dentro de estas cadenas simples, pues, la propia llamada o un modelo de lenguaje dentro de Lanchine se considera como una llamada, o también lo que decía, de transformar un texto antes o después de la llamada al modelo de lenguaje, pues, también sería una posible cadena simple. Otra que tienen quizás ya más interés serían aquellas cadenas secuenciales, ¿no? Pues, por ejemplo, llamamos al modelo de lenguaje múltiples veces y queremos saberlo. Por ejemplo, si decimos, generame un nombre de una empresa, pues, eso podría ser una llamada y luego secuencialmente le decimos, ahora, o sea, con ese output, generame X descripciones. En este caso lo estamos haciendo en dos llamadas, ¿no? Pues, tendríamos una llamada secuencial simple donde el output de la primera llamada al modelo de lenguaje, ¿no? Ese nombre de empresa que va a generar va a ser el input de la segunda, ¿no? Pues, para este nombre de empresa, generame una descripción, ¿a qué se dedica esta empresa? Todo, obviamente, inventado por el modelo. Además de estas dos, que suelen ser las cadenas de meprion principales, las que más vamos a utilizar a lo largo del curso, podemos tener otras, como, por ejemplo, la cadena de enrotamiento o las cadenas de retrieval augmented generation. Toda la parte, pues, por ejemplo, de añadir, como habíamos dicho anteriormente, contexto al modelo que no, que esté fuera de lo que el modelo ha aprendido. Aquí tendríamos, pues, un ejemplo de un esquema muy simple donde veríamos cómo se aplica una cadena secuencial similar a lo que estoy comentando, pero en este caso para generar y puntuar dos cuentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta cadena el usuario introduciría el nombre de un protagonista y nuestro objetivo de esta aplicación sería, primero, generar un cuento en inglés, que lo veríamos en la parte superior, y después ese cuento en inglés debería ser traducido. Ahí ya vemos que hay un proceso secuencial, ¿no? El modelo de lenguaje genera un cuento en inglés, luego, con una otra llamada, un modelo, podría ser el mismo u otro, se traduce y luego vendría la parte puntual. ¿Qué pasa? Que por debajo, esta llamada, la cara de puntuar, también tiene como input, ¿no? Otra llamada a un cuento en español. Es decir, tendríamos un cuento en inglés que se ha introducido al español y un cuento en español. Y el propio modelo debería, el de puntuación, debería decir, oye, pues, ¿cuál es mejor de los dos según mi opinión? Y al final, pues, a la salida de esta cadena, pues, tendríamos, pues, las puntuaciones en sí mismas. Con respecto a otro módulo muy importante, sobre todo si queremos que nuestras llamadas no sean vacías, ¿no? Y que cada una de ellas no sean únicas en el tiempo, sería todo el aspecto de memoria. Es decir, para poder tener una conversación con un modelo de lenguaje, pues, tenemos que mantener un cierto histórico de esas interacciones que ha habido entre el modelo y el usuario. Entre las posibles memorias, perdón, que tenemos disponibles, destacaríamos la primera de ellas, la memoria conversacional de buffer. No es más que decir, vale, pues, en el propio prompt que estamos utilizando para llamar al lenguaje, introducimos en forma de texto, pues, las interacciones anteriores o un resumen de las interacciones anteriores. Otro ejemplo típico sería la de la memoria conversacional con entidades. Pues, en este caso, utilizamos un modelo de lenguaje, bueno, lo utiliza Launching, de forma intrínseca, para extraer de ese histórico, que estamos, se mantiene también el histórico, pero añade como una capa extra, ¿no? Y además, esa funcionalidad extra es lo de extraer, vale, ¿cuáles de estas, de todas estas conversaciones que hemos tenido, o todas esas interacciones, qué entidades son importantes? Pues, por ejemplo, imaginemos que estamos hablando de Google, ¿no? Pues Google es una entidad relevante, o estamos hablando de personas. Los nombres de las personas son entidades relevantes. Entonces, luego podríamos hacer preguntas a la memoria, porque al final hay un modelo de lenguaje por debajo, que preguntan, oye, ¿y esta entidad quién es? Este es otro tipo de memoria conversacional. Relacionado con esto, en vez de utilizar a lo mejor solo entidades, podríamos añadir incluso un poco más de complejidad para crear un grafo de conocimiento. Es decir, no solo se identificarían entidades entre esas interacciones, ya digo, imaginemos que le he dicho, hola, me llamo Fernando y trabajo en Nielsen, ¿no? Pues en ese caso habría dos entidades, que serían Fernando y Nielsen, les imaginemos que ha sido mi primera interacción. Y, entonces, en una memoria conversacional con grafo de conocimiento, lo que debería hacer es generar unas tripletas que tuvieran sentido, como por ejemplo, Fernando works, lo digo en inglés porque suele ser como se hace en grafos, pero bueno, Fernando trabaja en Nielsen, o por ejemplo, Fernando, si es muy inteligente, o sea, si se da cuenta de que Fernando, como trabaja en una empresa, lo más probable es que Fernando sea una persona, por lo tanto, podría a lo mejor inducir la regla o la tripleta, Fernando es una persona, a lo mejor sabe que Fernando, por lo general, es un hombre de varón, entonces dice, bueno, pues Fernando es varón, podría inducirlo, así, en ese tipo de aspectos interesantes, en mi opinión, que podríamos utilizar para sacar más chicha a todas estas interacciones. Y, por último, pues sería la memoria basada en vasos de datos vectoriales, que al final, pues sería, vale, en vez de almacenarlo, todas estas interacciones en texto, en el prompt, le damos, que sería más como a corto plazo, diríamos, le damos la posibilidad de que tenga memoria más a largo plazo, entonces, todas las conversaciones se van almacenando en una base de datos y cuando el usuario hace una query, lo que hacemos es recuperar de la base de datos las interacciones que más sentido tengan del pasado con respecto a la pregunta. Por ejemplo, si yo, en una, vamos a pensar que hemos tenido muchas interacciones, 50, 60, los que sean, y ya hemos hablado de muchos temas, el modelo y yo, como un chat GPT, ¿no? Una única conversación de chat GPT. Y en una de esas conversaciones yo a lo mejor le digo, hola, me encanta el fútbol, voy todos los sábados a jugar con mis amigos. Por ejemplo, pues, aunque luego le hablase de, yo qué sé, pues eso de mi trabajo o le hablase de las películas, si luego le vuelvo a hacer una pregunta sobre deportes, si esas interacciones han sido almacenadas en una base de datos vectorial, lo que debería hacer correctamente el Anshin es, vale, extraer aquella donde yo hablaba de fútbol, porque lo más probable es que esté relacionado esa pregunta con ello. Y, bueno, aquí simplemente veríamos un grafo, perdón, un grafo, un diagrama de cómo sería, de cómo sería esta interacción, es decir, la S le hace una pregunta, y luego, pues, lo que os decía, en el prompt va a estar los mensajes, esas interacciones pasadas junto a la pregunta, que esos mensajes pasados puede ser que automáticamente estén ahí, si solo tenemos memoria a corto plazo, ¿no? Como la que decíamos de buffer conversacional básica, o podríamos ir a buscarla a una memoria más externa, más a largo plazo, que podría ser, por ejemplo, una base de datos vectorial. Y, por supuesto, ese prompt modificado, pues, es lo que se va a utilizar para, como base, ¿no?, para generar la respuesta del modelo. Como siguiente componente relevante, y una de las razones por las cuales es este Lanchain, sería también el uso de herramientas, es decir, los modelos de lenguaje, por sí mismos, muchas veces fallan en ciertos aspectos que para nosotros, como seres humanos, nos parecen como muy fáciles, ¿no? Si, por ejemplo, le decimos a un modelo de lenguaje, ¿cuánto es 1,5 multiplicado por pi? Pues, un modelo de lenguaje no tiene un componente matemático dentro de él. O sea, lo único que puede hacer es dar una estimación. Si ha visto muchas veces que el número pi se aproxima a un cierto número, y lo ha visto muchísimas veces leyendo en internet, o ha visto incluso ese tipo de preguntas anteriormente, pues, va a dar una versión aproximada. Pero, ¿qué pasa si queremos un número exacto, no? Pues, para ello, podríamos permitirle que utilizar una herramienta como podría ser una calculadora. Entonces, de alguna manera, modificamos el PROMS para que identifique, ah, vale, si, por ejemplo, dices, ¿cuánto es 1,5 por pi? Pues, eso, automáticamente, Lanchains, si tiene esa herramienta disponible en nuestro modelo en ese momento, diría, ah, pues necesito una herramienta. Necesito específicamente la calculadora, que la tengo disponible ahora mismo porque lo hemos codificado como tal. Vale, pues, entonces, aplico la calculadora, luego devuelvo la respuesta, y entonces, con esa respuesta matemática, genero la respuesta final. Pues, no me lo invento, a lo mejor es 5,3 y muy largo, con un número 5, 3, 4, ta, 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 ta. Pues, entonces, dice, la respuesta es 5,3, 4, ta, 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 ta. Pero, bueno, no solo calculadora, sino también, por ejemplo, algo bastante obvio, es que los modelos de lenguaje actuales no tienen acceso a internet. Pues, ¿cómo podemos darle acceso a internet? Pues, mediante Lanchine, utilizando una herramienta como podría ser DuckTank Go Search. O, por ejemplo, si queremos que acceda a información de ciencia muy actualizada. Pues, por ejemplo, podría utilizar Wikipedia, etc. Ya hay un montón de herramientas disponibles y, como lo veremos en la siguiente sección, pues, están alrededor de las 50 herramientas, si no recuerdo incorrectamente. Además de las herramientas, y un poco combinando lo que hemos visto anteriormente, se encontraría el concepto de agente, que al final no es más que una abstracción donde tenemos un modelo de lenguaje, tenemos unas herramientas, y lo que queremos es que ese modelo de lenguaje, con esas herramientas disponibles, actúe de forma autónoma. Es decir, nosotros le pedimos al modelo de lenguaje quién es el presidente de los Estados Unidos, por ejemplo. Pues, el modelo de lenguaje, y, bueno, quién es el presidente de los Estados Unidos y cuál es su edad, para ponerlo un poco más complejo, elevado al cuadrado. Pues, entonces, ahí, si os dais cuenta, habría que utilizar dos herramientas. Si nosotros solo pedimos al modelo de lenguaje, él debería saber, vale, tengo que utilizar dos herramientas. Por un lado, tengo que utilizar la búsqueda, ya sea de Wikipedia o de Internet, para saber cuál es el presidente de los Estados Unidos actualmente, porque su modelo de lenguaje puede haber sido entrenado, como decimos, en 2021, como es el caso del GPT-3. Y luego, además, cuando una vez ya tenga la información disponible, tengo que, con la persona y su edad, tengo que utilizar la calculadora para elevarlo al cuadrado. O sea, ¿podría darnos una aproximación el modelo de lenguaje sin la calculada? Sí, pero lo más seguro es que esa aproximación fuera incorrecta, y sobre todo, si la operación matemática se vuelve mucho más compleja. Entonces, bueno, distinguimos principalmente dos tipos de agentes. El primero sería el agente de acción, que sería un poco lo que estaba comentando. Es decir, le damos una tarea y el agente se centra únicamente en esa tarea. O sea, es como un único goal, no sé cómo decirlo, una única ejecución, donde va a decir, vale, pues necesito todas estas herramientas para conseguir esta tarea y lo consigo. Busco en internet y el tal. El de planificación de acciones está todavía en forma de beta en Launchain y es un poco más complejo. Suele ser para tareas que requieran múltiples pasos. Pues, por ejemplo, si yo le digo, escríbeme un reporte sobre la edad del presidente de los Estados Unidos, es como más complejante. Vale, primero tengo que buscar, luego tengo que multiplicar, vale, pero aquí no me vale solo con estos dos pasos, sino que a ver, tengo que generar pasos intermedios para, a lo mejor, tengo que cargar otra librería externa, ahora tengo que modificar un archivo, abrir el archivo. O sea, empezaría a hacer como muchos más pasos. O sea, no solo el hecho de utilizo una y otra herramienta, sino que tengo que hacer pasos intermedios y preparar un plan para poder conseguirlo. O sea, lo principal es que decir, vale, tengo que hacer, voy a generar una serie de pasos que tengo que conseguir. En el de acción, simplemente dice, tengo que utilizar estas herramientas y voy a por ellos. Es como más directo para tareas más cortas. El otro es como que tiene que planificar y pensar más a largo plazo. Y aquí tendríamos pues un esquema básico de cómo sería, de lo que estaba contando, pero en este caso de un agente de acción. Es decir, se le da una tarea, se le hace una request a la gente y al final, el agente con ese modelo de lenguaje que va a actuar un poco como cerebro, pues razona qué herramientas de las disponibles tiene que utilizar y las va a ir utilizando una a una. O sea, no va primero a generar un plan y decir, vale, voy a tener que hacer esto y ahora voy a ir ejecutando cada uno de estos pasos del plan, sino que simplemente dice, le haces la pregunta y dice, vale, tengo que buscar en internet. Automáticamente lo primero que hace es buscar en internet, luego, una vez tiene eso, automáticamente lo lleva al cuadrado. Entonces eso ya digo, funciona bien si la tarea es muy simple, pero si la tarea es grande es como que tendría que ir manteniendo un estado y decir, vale, he cumplido el primer paso. Pero, y cada uno de esos pasos a lo mejor son siete herramientas o cinco herramientas por ponerlo muy complejo. Entonces, bueno, esas herramientas, por supuesto, van a, lo que decía, van a actuar en un entorno que va a ser distinto. Si, por ejemplo, tenemos la herramienta de Wikipedia, pues su entorno obviamente va a ser Wikipedia y la de la de búsqueda en web, pues obviamente internet va a ser su entorno. Y por último, pues tendríamos toda la parte de retrieval, es decir, Langchain, al igual que habíamos comentado con Yama Index, pues una de las cosas interesantes que tiene también y que se ha puesto ahora bastante de moda es toda la parte de retrieval augmented generation, es decir, de que podamos obtener contexto del exterior y trabajar con él para crear una pipeline de rack, ¿no? Entonces, dentro de todos los componentes que forman parte de este tipo de pipeline, pues obviamente Langchain los tiene disponibles con los siguientes nombres, ¿no? Los primeros serían los document loaders, lo pongo en el nombre en inglés porque es como lo vais a encontrar en la documentación, que al final no es más decir, vale, pues como cargo esos documentos, ya sea el documento es una página web, ya sea porque el documento es un libro, toda esa información que luego, lo veremos con más detalle en la sección 4, pero bueno, toda esa información que luego de la cual vamos a alimentar nuestra base de datos vectorial. Entonces, luego tendríamos los text splitters, bueno, que son los textos que tengamos esos documentos, pues hay que dividirlos en chunks, en trozos, para que puedan ser guardados correctamente. El modelo de embedding, que al final, pues eso, va a traducir ese texto en un vector de números enteros, perdón, de números de coma flotante y por último, pues lo que decía la base de datos vectorial. Entonces, bueno, aquí veríamos brevemente, ya digo, esto lo vamos a ver en la sección 4, pero bueno, por adelantarlo no pararemos nada. Esto sería una pipeline rag en su plenitud, ¿no? Es decir, tendríamos por un lado la pregunta, si nosotros le hacemos una pregunta de cuál es el presidente de los Estados Unidos y a lo mejor esa información ya la tenemos disponible en la base de datos vectorial porque nos hemos descargado la base de datos vectorial, la tenemos a lo mejor de, perdón, nos hemos descargado artículos de Wikipedia y los hemos introducido en la base de datos vectorial con tags de hoy, el año, entonces dices, vale, pues el presidente de los Estados Unidos en el año 2023 es Joe Biden. Puesto esa información, entonces cuando se haga esa pregunta se va a buscar en dicha base de datos, se va a buscar esos trozos que se consideren relevantes, a lo mejor busca, dice el presidente es este y la vicepresidente es esta otra persona, pues por tener más información y con toda esa información que tenga disponible y que debería estar actualizada, va a generar una respuesta el usuario. Y bueno, con esto estaría todo para esta sesión, ya digo, hemos visto una breve introducción a la librería de Lanchain y en posterior pues veremos cómo podemos configurar nuestro entorno y ya empezaríamos con la parte práctica para ver cada uno de estos componentes ya en mucho mayor detalle. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.